Tú eras de darle muchas vueltas a las derrotas. Todo jugador, o sea, todo jugador de cierto nivel lo es. Yo recuerdo, creo que fue en Huesca o no sé dónde fue, mi padre me vino a ver un partido y yo no cené. Y mi padre se cabreó conmigo porque me dice, pero ya está, ya ha pasado. Y yo le decía, ha pasado para ti, pero es que en mi cabeza yo estoy viviendo cada fallo. Es que yo sé lo que he fallado, cómo he fallado y por qué he fallado.